de la semana. Gabriel, muy buenos días, adelante, por favor. Hola, Nicolás, muy buenos días, hoy es doce de mayo del veintidós, el titular que hemos propuesto es, se siguen esfumando los fondos de la AFP y la SBS hace mutis, no hace nada. Pero Nicolás, dos titulares de dos diarios, uno económico y uno no económico. El primero, Aldo Ferrini, hace setenta y dos horas, el CEO de la AFP Integra, dice textualmente, no fuimos capaces de atender a nuestros afiliados, vimos los cuadros macroeconómicos y nos olvidamos de nuestra labor, que es generar pensiones. Aldo Ferrini, Integra, que manejan ellos el treinta y nueve por ciento de afiliados, ha hecho humea culpa, Nicolás, tras casi treinta años, treinta años de manejar o administrar, entre comillas, los fondos de pensiones. Y hoy día, el diario de la república pone en primera plana, las AFP perdieron cuatro mil trescientos cuarenta y seis millones en lo que va del año. Eso no es cierto, señores de la república, quienes han perdido son los afiliados, los dueños de las AFP, siguen ganando sus quinientos millones de soles. El martes te dije, Nicolás, que íbamos a tratar hoy día sobre la compulsa que hicimos en nuestra cuenta Twitter, sobre cuánto has perdido tú de tus fondos de pensiones. Miles de miles de personas están al borde de la desesperación. Es su billete, es su bolsillo. Veo pérdidas de entre quinientos mil, dos mil, hasta cuarenta mil soles de sus fondos y le han puesto un título, Nicolás. Dicen ellos, las AFP me están robando mi plata, porque entran, ponen su clave virtual, secreta, se van a estado de cuenta y ven cuánto tenía en enero, en febrero, en marzo y en mayo, y se están desplomando los fondos. Y la superintendencia de banca y seguros está incumpliendo el artículo ochenta y siete de la constitución que dice que tiene como fin ejercer el control de los, en este caso, afiliados. ¿Qué hace la superintendencia, señora superintendenta? Salga, ya que las AFP no salen a decir por qué están perdiendo, que salga el ente rector que controla y ejerce la vigilancia de los, de las AFP e Indecopi, tampoco se pronuncia, Nicolás. Y lo más grave, y lo seguimos denunciando, estos señores no atienden todavía presencial y todo es virtual y la persona que quiere sacar su, su fondo, quiere sacar su veinticinco por ciento, quiere sacar su reja, se equivoca en una letrita, teclea mal, y lo votan por quince días, ya es tiempo que atiendan de una manera presencial. Y Nicolás, informar que por fin la ONP ya puso a su representante al Fonabi, el veintisiete se vence el plazo, el próximo viernes veintisiete, de este al otro, para que el presidente de la república se pronuncie, ¿No? Diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque de todas maneras, el congreso de la república va a aprobar este tema de las pensiones. Ya está un poco más claro, repito, el tema de Fonabi, y hay que esperar para que emitan los certificados, donde se va a indicar cuánto le toca a cada fonavista, y va a prevalecer los que tengan de ochenta años para arriba, de ahí van bajando. Ahora, ¿Cuál es la salida a toda esta situación de la de las AFP? Porque, o sea, se pasan la semana, los veces, los años, y seguimos en la discusión de la necesidad de una gran reforma del sistema de pensiones, pero, o sea, no sé cuántos años más vamos a necesitar para que de una vez se ponga esto en el centro de la discusión, ¿No? O sea, es cierto, como tú dices, Gabriel, que hay urgencia, o sea, no puede ser que los que los pensionistas sigan recibiendo pensiones, que según las propias cifras oficiales, no sólo están por debajo del mínimo vital, sino están por debajo de lejos de lo que se necesitaría para sostener una canasta familiar, es decir, son pensiones de hambre. Sí, muy lejos, Nicolás, muy lejos, si hablamos de la pensión de la AFP, tanto la AFP como la ONP, pero en Semana Económica, ayer, el señor Ferrini, dice, ¿No? Aparte de hacer el mea culpa, él dice que debemos impulsar la nueva reforma, y ponen la misma receta de siempre, o sea, no podemos caer en lo mismo, este sistema de AFP ha fracasado, y respondiendo a tu pregunta, Nicolás, lo real, ¿Sabes qué es? Lo real es que la gente está viendo que sus fondos se están desplomando, ahora, evidentemente, hay problemas externos, pero si, por ejemplo, yo estoy en el fondo dos, Nicolás, y veo, como administrador, por eso cobro una comisión millonaria, veo que el futuro está crítico, le digo a mis afiliados, oye, ¿Sabes qué? Sería bueno pasarnos al fondo cero o uno, que es más reservado, más razonable, y de menos pérdida. Recuerda lo que pasó en marzo del dos mil veinte, Nicolás, cuando empezaron a desplomarse los fondos, pero las AFP ya sabían desde diciembre que se venía una una rebaja y una caída de la bolsa, ¿Qué les costó decir a sus afiliados? Oye, tú estás en el fondo tres, es agresivo, vas a perder, te recomiendo pasarte al dos o al uno, porque es la labor de un administrador, son las comisiones que cobran, son millonarias y son altísimas, ¿Por hacer qué, Nicolás? Por perder plata, y ellos no pierden. Tenemos llamadas, como siempre, en la línea, Gabriel, dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós, cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve, adelante, por favor, escuchamos, muy buenos días. Salud, buenos días. Adelante, por favor. Doctor Gussamante, que quisiera que me apoye, le doy mi DNI. Claro, hermano, ¿Cómo no? Un segundito, estamos. Un ratito, hermano, por favor. Gracias. El Fonavi, Nicolás, está bastante congestionado, porque, evidentemente, las personas, uno, ya están aprendiendo a manejar el Fonavi, que es muy facilito, muy sencillo, le ponen en la página web Fonavi, y, eh, hay unas manitos sobre un teclado, le dan click y ahí pueden entrar. A ver, por favor, eh, si tuvieses, hermano, el de, el es tuyo o de, o de otra persona. Mío, mío. A ver, escucho. Cero, seis, dos, nueve, dos, dos, cuatro, siete. Listo. A ver, ya hemos puesto los ocho dígitos, hemos puesto la clave de seis letritas, le puedo, le pongo consultar, pero demoro un poquito, obviamente, las redes están sobrecargadas. Eh, una pregunta, empezá, trabajaste del periodo ochenta al noventa y siete. Así es, doctor. Ok, Jaime Edilberto Peralta Díaz. Así es, doctor. Jaime, el ya saliste en el grupo número cuatro, ya estás identificado, tu nombre, DNI, y solamente falta que te paguen la diferencia. Escúchame, la ley treinta y uno cuatro cinco cuatro, te da derecho a que cobres la la otra parte, la grande, ya, no hay problema. Gracias, doctor, muchas gracias. Tenemos otra otra llamada en la línea, Gabriel, adelante, por favor. Vamos, vamos, claro. Hola. Aló. Sí. Aló. Hola, hola, DNI, por favor. Cero setenta y nueve ochenta y dos seis siete siete. Seis siete seis siete 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 siete. Muy bien, acá dice. Sí, 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 sí. A ver, acá ya la FONAVI, la página oficial, se ha hecho un beneficio con recursos FONAVI, en el departamento de Lima, por ahí dice Lima, en Puente Piedra, Jerusalén, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Esto ya se pagó? No, yo tengo, tengo una carta de cancelación, que yo ya le envié a secretaría, no sé. Muy bien. Yo he enviado. Dos noticias, Yolanda, dice, primero, antes de este año, si usted recibió un beneficio, no le corresponde. No, señor, ahora la nueva ley, hay uno cuatro cuatro dice que si a ti haya recibido, sí le corresponde. Uno. Y segundo, hay que enviar o hay que enviar ese documento al correo electrónico del FONAVI. Refresquemos la información para que la nueva comisión ADOC lo tenga en cuenta, ¿está? Ah, ya, entonces puedo enviarlo de nuevo. Correcto. ¿A dónde lo mando, dice? A ver, entra a la página web de FONAVI y hay dos correos electrónicos, le recomendamos enviar a las dos direcciones. A los dos, claro. A las dos correos electrónicos. Bueno, Gabriel, tenemos, no sabes el gusto que me da que estés, que tengas este espacio, Gabriel, ¿no? Yo no sé si tú eres consciente del papel que estás cumpliendo en este momento y lo importante que eres para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Nicolás, por tus palabras. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias. Un abrazo. Terminamos. Nuestra secuencia está seguro y no...